Para Aspirina, Twitter es más que una red social. Es una manera innovadora de colaborar con la Cruz Roja Mexicana para ayudar a la colecta nueva. ¿Cómo? Transformando tuits en apoyo real. Un tuit igual a un peso igual a muchas personas beneficiadas. Usa el hashtag UnMundoSinDolor o ingresa a UnMundoSinDolor.com para formar parte del movimiento. Todos tus tuits cuentan. Aspirina, queremos un mundo sin dolor.